¿Qué pasa con Javier Ballerriestra? En el caso del premierato, ahí sucedió algo. Yo no estaba inscrito en el partido como no estoy hasta la fecha inscrito y resulta que, sin embargo, me hicieron formar parte de la Comisión Consultiva de Relaciones Exteriores. Me llamó el ministro de Exteriores de entonces, a Tudeli, y me dijo, incórpórate. Entonces, como era una cuestión patriótica respecto a los límites del Perú y a problemas jurídicos de esa naturaleza, acepté. Y luego, a Francisco Belaúndeterri y a mí, Francisco Belaúndeterri, insospechable de una posición sinuosa. Y yo partimos a España, a Italia, a Alemania, a sostener la posición del Perú en defensa de los límites que nos estaban cuestionando. Y sobre todo, en los límites marítimos. Y entonces, todo eso dio lugar a que se interpretase mal mi conducta. Una aproximación. ¿Te refieres al problema con Ecuador? Me dio la puerta a que el régimen me propusiera, después de eso, el ser premier, el ser primer ministro. Me llamó Fujimori y me dijo que estamos en una hora vacío, yo me siento muy solo. Usted es un demócrata, yo también soy un demócrata. Yo quisiera que usted ingresase como primer ministro. No, le dije, no puedo, yo estoy vinculado a la APRA, esto sería una situación muy difícil. Mire, le doy tiempo para que piense. Conversé con mi cónyuge, con Rosario, que me trató de volver a la realidad, diciendo que yo era un hombre radical, progresista y que mi papel no era ahí. Pero como pasa siempre en la vida, un tornillo se cayó y dije, voy a hacerlo, voy a aceptar. Y entonces lo llamé y le dije, mire, sí, acepto, voy a ser primer ministro. No fuiste ni tres meses, ministro. No, mucho menos, fue 45 días. 45 días, mes y medio. Entonces, muy bien, mañana a las 4 de la tarde acá, a las 2 de la tarde lo llamaba y le decía, mire, presidente, he decidido no ser, no soy para este cargo, para ser asesor en la Comisión de Relaciones Exteriores, encantado, pero para esto no sirvo. No, 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 me dijo, ya está convocada la prensa nacional, internacional, ya la noticia está sobre el tapete. Si usted quiere, jure ahora y renuncie mañana, pero no haga esto. Entonces, ante esa presión, fui y juré, pero juré civilinamente, porque dije, juro por Dios, por la patria, por Haya de la Torre y por mis viejas convicciones democráticas. ¿Pero fue un error, una ingenuidad? Fue un error en el sentido de que no logré nada a favor de la democracia, sino simplemente era una voz disonante, que decía cómo debía haber democracia, que le aconsejaba a él mismo no reelegirse. Él me decía, me decía en privado, usted tiene razón, no debo reelegirme. Si no se hubiera reelegido, hablando crónicamente de lo que no pasó, pero pudo haber pasado, no estaría ahora en la cárcel. No estaría con los problemas que tiene, ¿verdad? Esta podría estar en palacio de gobierno. Entonces, esa fue mi posición en aquel asunto, pero cuando vi que no podía hacer nada y que me era incómodo y que el propio Fujimori ya había sido ganado por las fuerzas ultramontanas y reaccionarias, entonces simplemente presenté mi renuncia. Dije, juré por mis convicciones democráticas, por ser firme y leal con ellas, presento mi renuncia irrevocable. Me dijo, no presente la carta ahora. No le hice caso, presenté la carta a los periódicos y llamaron a mi sucesor. ¿Y cómo te reconciliaste con el APRA? ¿Cuánto tiempo después? El APRA, al ver que mi posición era una posición en la que no traicioné la democracia, porque hablaba de democracia, derogatoria de leyes de sección, etc. Incluso firmaste los documentos, los referéndums, para que no hubiera reelección, me parece. Así es. Entonces, y mi posición fue no reelección, restauración de la carta de 1979. Es decir, toda mi argumentación era la de un demócrata. Alan García, que se encontraba con Carlos Roca en París cuando me nombraron, le dijo, fíjate la barbaridad que ha hecho Javier. Acaba de aceptar ser nombrado primer ministro. Y entonces, entre Carlos Roca y él, se quedaron aturdidos, porque creían que yo tenía mucho más resiedumbre. Pero al poco tiempo dijeron, y me lo contó el mismo Alan, nos dimos cuenta que tu posición era una posición distinta, y que fuiste y que lo sobradaste, porque hablé de democracia, constitución, 1979, restauración de la legitimidad, no reelección. Así que, esa pelea con el partido fue superada, y al poco tiempo, cuando llegó la ocasión de elecciones, me pusieron en el último puesto de la lista, y salté del puesto 130 al puesto... 35, me parece. Me pusieron en el 35, y salté al 5. Y saliste elegido, y a partir del momento que saliste elegido, hiciste algo extrañísimo, que es todos los esfuerzos posibles para poder renunciar al Congreso. Sí, porque yo fui, y dije, juro, por Dios, por la patria, y por la Constitución de 1979. Y entonces, lo primero que hice, en la primera sesión, presenté mi proyecto para restaurar el bicameralismo. No lo tramitaron. En vista de que no lo tramitaban, presenté mi renuncia. La renuncia llegó a mano de un fiscal ignorante que dijo que el mandato parlamentario era imperativo y que, en consecuencia, no podía renunciar. Cuando la Constitución dice lo contrario, el mandato parlamentario no es imperativo. Lo que significa que uno no sigue consignas. Y entonces, ese debate, aunque parezca pintoresco, esto hay que contarlo, por una razón, para que veas la crisis del Poder Judicial en el Perú. Yo fui elegido en el año 2006, presenté mi renuncia entonces, no la tramitaron, entonces plantee un amparo contra el Parlamento que un fiscal ignorante lo rechazó diciendo que no cabía presentar esos amparos. Logré que en las instancias superiores regresara para que se tramitara mi demanda que me permitía renunciar. Gané en primera instancia, en la segunda se produjo una discordia. ¿Cuándo acabó esa discordia que definía la situación? Hace un año y medio que dejé de ser parlamentario y hasta hoy, hasta hoy está en el Poder Judicial. O sea, que todavía no puede renunciar. Están debatiendo si mi posición de renuncia es viable o no es viable. No puede renunciar. Pero no, pero eso es por negligencia. Increíble, ¿no? Por lentitud. ¿Cómo puede haber justicia en el Perú? Así como te lo digo a ti con esta claridad, se los he dicho a ellos en su cara. ¿Cómo es posible que sostengan ustedes esta posición? Si yo ya no... Deberían decir que ya se ha sustraído la materia. Eso es imposible, claro. Y sabiéndose sustraído la materia, no se puede discutir si yo voy a ser o no diputado. ¿Ese es el último cargo público que vas a aceptar en tu carrera? Sí, honestamente. Primero porque la naturaleza te ha dado una consigna, pues a los 82 no puedes esperar cargos. En cargos para el más allá sí, pero cargos no. Vamos a hacer una última pausa y vamos a regresar con Javier Valle de Riestra para seguir conversando de su carrera, para seguir conversando de la polémica y el debate en la política y también para volver con las preguntas de nuestro público. Hacemos una pausa.